Y así suena el coyote de tierra mixteca Y así suena el coyote Y van los saludos para el buen amigo Chato Ventura Hasta allá en Norte Carolina Y arriba a toda mi gente Es Alvinillo, San Juan y Umi Sí, señor Música También saludamos a toda mi gente De Benito Juárez Aguasar, Cacoquila Y San Juan del Río Puro Padelán de Paisanos Música Música También saludamos A la gente de San Juan Escutia Escandaba Y a Tayiki Coquila Y Báilele, y Báilele Paisano Música 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 Música